Construyendo desde el amor, paso a paso. Pasa por favor, pase bien pueda, la señora Ruth Marín y su hija Natalia, Natalia Arcila. Bienvenidas, muchas gracias por estar. Cuéntenos cómo fue o ha sido su experiencia con este tema de las constelaciones familiares. ¿Cómo se enteraron o cómo llegaron a este asunto y por qué? Sí, llegamos por las casualidades del destino a constelaciones y desde que llegué me quedé. Ya llevo creo que unos cinco años que estoy en constelaciones y lo volví en mi estilo de vida. Me ha servido mucho en mi familia y he ayudado mucho a mis hijas porque he soltado y he trabajado muchos asuntos míos que se los estaba dejando a mis hijas para que ellas lo resolvieran. Entonces, con las constelaciones he aprendido que es posible educar para la vida, para que los hijos sean felices y sean ellos, dejarlos ir. Natalia es la hija. Exactamente. ¿No podría sonar un poco paradójico lo que ella está diciendo y que tú termines también constelando, quizá por el deseo de ella de que ustedes constelen y así heredarlo de los padres? En fin, todo lo que hemos hablado. No, yo creo que como ella se dio cuenta, yo también me he dado cuenta de que también estaba tomando cosas de mis padres y eso también me está obstaculizando y es un deseo propio mío de también resolver y de tomar como cartas en el asunto para resolver las cosas. Ruda estaba pidiendo la palabra en esa pregunta. Sí, yo quería aclarar de que yo no soy consteladora, sino que yo soy una persona que assiste a las constelaciones y que me han servido para sanarme yo. Pero de ahí a decir que yo soy consteladora. Ahí surgen dos preguntas a mí y se las traslado al doctor. ¿Hay evidencias científicas de los resultados que se logran en todo este tema de las constelaciones familiares? Durante mucho tiempo se hacía el trabajo y no había preocupación alguna por recoger testimonios, por recoger evidencias del trabajo. En una primera etapa Bergerlinger decía que eso hacía parte del narcisismo del terapeuta de andar comprobando si lo que hacía servía o no servía. Más recientemente se han empezado a documentar procesos. En Alemania, por ejemplo, está Franz Rupert, que se ha dedicado a documentar todos los procesos que él lleva en el trabajo con el trauma temprano. Está Stephen Hausner, que trabaja todo el tema de la enfermedad como una forma de resolver los conflictos familiares. Y está la doctora Angie Justin, que tiene en Estados Unidos un centro para el trabajo del trauma. Ellos han empezado a sistematizar ya toda su experiencia, a verificar los casos de las personas que han trabajado. Yo te puedo contar que lo que ha pasado en el espacio que yo animo es, hemos tenido cosas muy sorprendentes y muy bellas. Personas que han tenido, por ejemplo, dificultad para engendrar un primer hijo o un segundo hijo, después de un trabajo de constelaciones donde se han tomado conciencia y se han hecho responsables del trabajo, han logrado tener hijos. Sin más, pues sin más que el constelar. Haciendo el trabajito propio. Sí, obviamente la tarea hay que hacer, así claro. Nosotros solo llevamos a restablecer el orden y ellos hacen el resto. Y ellos se desordenan después. Concretamente, para que hablemos de esos ejemplos concretos, a Ruth, ¿para qué le ha servido o qué ha sanado? Las mamás son muy controladoras y yo no era la excepción. Y me di cuenta que eran, o sea, yo educaba de la manera que a mí me habían educado. Entonces yo estaba haciendo cosas que entorpecían el camino de las niñas, pues de mis hijas que ya están grandes. Que siempre serán las niñas. Yo sigo siendo el bebé de la casa. Y bueno, eso no se ve, eso se siente y se vive en el entorno. ¿Y Natalia? Bueno, entre muchas cosas, un ejemplo podría ser que logré resolver, digamos, un tema hormonal. Porque tenía, digamos, unas, tenía unos quistes en los ovarios y eso pues me dificultaba, pues obviamente, todo lo que eso conlleva a tener unos quistes en los ovarios. Y a través de un trabajo en Constelaciones, pues se solucionó. Desaparecieron los quistes. Desaparecieron, era un tema como con la línea femenina de mi, pues mi línea femenina, mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela. Era como un problema de tomar esa feminidad de ellas. Lo pregunto en la vida real para preguntarle al experto con qué casos concretos uno puede acudir a las constelaciones familiares. Tenemos múltiples a veces inconvenientes en la crianza, con los niños, los mismos niños, como familia. Pero con ejemplos concretos, ¿cuándo acudimos o cuándo acudir a una constelación familiar? Mira, en el tema de los niños, vamos a partir ahí, en constelaciones familiares podemos trabajar todo el tema del abuso, trabajamos todo el tema del déficit de atención, trabajamos la hiperactividad, trabajamos el bajo rendimiento académico, trabajamos el tema del cuti, esta práctica que se está presentando en algunos jóvenes de hacerse autolesiones en la piel. Pataletas, que es nuestro tema de mañana. El tema de las pataletas, el tema de las pataletas también está ahí, que es un tema de límites y de la relación de manipulación padre e hijo o hija. Eso por un lado. Otro tema que se puede trabajar en las constelaciones son las repeticiones. Por ejemplo, personas que sin darse cuenta tienen una, dos, tres, cuatro relaciones y fracasan, y siempre se hacen la pregunta, pero si yo soy tan buen muchacho o tan buena muchacha, ¿qué pasa acá? Ahora, trabajamos todos los temas de las deudas, todas las dificultades con el dinero. No es que les paguen, ¿cierto? No es que les paguen las deudas, no es que les paguen las deudas, no es que les paguen las deudas. Pero si aprendemos a conocer cuál es la dinámica que yo tenga que estar endeudado todo el tiempo. La imposibilidad de alcanzar el éxito en la vida, la insatisfacción personal con lo que nos rodea, todo el tema del trastorno de ansiedad con todas sus variables. Y en estos momentos yo me estoy certificando para trabajar todo el tema del trauma, todos aquellos eventos que nos dejan sin posibilidad de respuesta ante la vida. Toca un tema que me surgió a mí una pregunta, por lo que decía la señora Ruth, es yo no soy constelador, fue la palabra que utilizo, ¿cierto? ¿Quién es un constelador? ¿Cómo se prepara? ¿Es un psicólogo? ¿Qué formación debe tener? Me acaba de decir que él se está certificando, lo certifica, ¿cómo es ese proceso? El fundador Bergerlinger inició un proceso de formación intensiva y algunas de las personas que comenzaron en los años 80 con él, por ejemplo, Inga Larroa, se desplaza a México, en México funda un centro de constelaciones que se llama a su abuelo y ella en México es la primera persona que empieza a desarrollar el tema de manera académica. Quien sigue el proceso de formación, por ejemplo, en su abuelo, que son dos años, se les pide el certificado diciendo tiene la idoneidad. Aquí en Medellín yo empecé ese proceso, fui la, puedo decirlo así con humildad, fui la primera persona que introdujo el tema de las constelaciones familiares en el ámbito académico, desde el año 2006 hasta el año 2015. ¿Pero uno debe tener una profesión base para meterse en esa academia? ¿Es requisito ser psicólogo, por ejemplo, para ser constelado? En la formación no. No. ¿Qué es lo, bueno, preferiblemente que sean personas que estén vinculadas al ámbito como psicólogos o personas que estén vinculadas al ámbito de la familia? Y después personas que tengan un deseo de trabajar por restablecer el orden del amor. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a empezar un proceso de formación donde las personas que van a entrar les vamos a exigir 80 horas de terapia. Me gusta esa frase como resumen de las constelaciones familiares, restablecen el orden del amor. El orden del amor, sí. Para que sirvamos a la vida. Esos son. Exacto. Para hacer claridad. Muy bien, está en la línea Viviana, la mamá de María Ángel. Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido con María Ángel? Muy bien. ¿Tiene cuánto? Tiene cuatro años. Muy bien, ¿y tienes dudas, experiencias? Sí, yo tengo muchas, pues algunas dudas, uno a veces son las determinaciones y siente que a veces sus hijos se ven afectados. Yo soy lesbiana, tuve a mi hija, decidí con un amigo tenerla, ahora pues no sé qué se involucrar, pero a la edad de cuatro años de mi niña ya nunca me pregunta por el papá y yo nunca le he dicho quién es el papá ni nada. Mira, vivimos en una familia muy hermosa con mi mamá, mi hermana, con mis padres, todo esto aquí muy lleno de amor, pero si me preocupa en qué momento yo le debo decir quién es el papá y mi condición. Restablecer el amor, Francisco. Claro. Todo que ver. El momento oportuno es cuando María Ángel lo pregunte. Apresurarse a dar información y dar más información de la que se necesita. Explicación no pedida, acusación asumida. Exacto. Como dice el popular. No favorece, pero en el momento en que María Ángel te haga la pregunta por el papá, con toda honestidad, tú le dices quién es y le dices también cuál fue como la decisión en la que la engendraron, porque en el fondo hay una decisión amorosa. Tú eliges a esta persona y esta persona también elige engendrar un hijo contigo, entonces hay una decisión amorosa hacia la niña. Y tiene todo que ver con una de las inquietudes que nos manifestaron a través de la línea telefónica, que la bebé tenía tres meses y medio y a veces el esposo hablaba temas que posiblemente creyera, la niña no entendía, la mamá le dice, mire, no hable, que la niña sí entiende y pareciera una explicación muy compleja para una niña de cuatro años, pero si ella lo pregunta es capaz de asimilarlo. Si ella lo pregunta es porque está en capacidad de asimilar que su papá y su mamá se encontraron amorosamente y la engendraron. Y yo creo que eso es, si la niña pregunta más, uno puede ampliar la información. Si no pregunta, eso es suficiente y no hay necesidad de crearle a la niña un interés que no le corresponde a su proceso. Ya conocimos sus experiencias, ya preguntamos qué es constelar, para qué sirve, cómo se hace, hagámoslo, aquí está la práctica. Vamos a constelar. Me puse nerviosa, Leo. ¿Por qué? Bueno, vamos a constelar. ¿Qué hacemos? Muy bien. Diga usted. Bueno, ¿cuál de los dos se va a... Yo me le pido, ¿qué hay que hacer? ¿Cuándo? Me puso nerviosa, aprovechémosla. Muy bien. ¿Y qué tema quisieras que trabajáramos, Mónica? No sé, yo siento, por ejemplo, que hay algún bloqueo en cuanto a llevar a cabo mis propósitos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo fui deportista de alto rendimiento. Siempre estuve allá, pero nunca donde quise, ¿cierto? Siempre me faltaba un pasito. Mucha gente se acuerda, por ejemplo, de mí en el desafío, incluso aquí al aire y todo, se burlan, usted siempre va a ser la segunda, ¿cierto? Siempre como que me falta ese peldaño para llegar. Muy bien. ¿Quieres que trabajemos entonces? Sí, hagámosle. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar en este momentico todo, todo esto, vamos a despejar el espacio. ¡Ay, Dios mío, que me metí! Vamos paso a paso. Está muy bien, yo sí conservo el lugar. ¡Ah! Eso es trampa, eso es trampa. Me paro, me siento. Sí, tú te vas a quedar ahí paradita y le vas a pedir a una de ellas dos que represente ese propósito de éxito. Sí, Natalia. Entonces, lo va a hacer así de manera informal, ¿cierto? Bueno, ahora tú miras. Tiene que ser así, ¿dónde les queda mejor a las cámaras para que nos ubiquemos frente a frente? Nos hacemos así, ¿así está bien? Ok. Listo. Ahora tú vas a medir la distancia que hay entre lograr lo que deseas y tú. Mira la distancia, como siento. Ella es lo que yo deseo. Sí. Ella está simulando y la calculo como. Ella está representando. Ok, y yo la calculo como. Mira a qué distancia te sientes tú cómodo. Ah, ¿cómo para alcanzarlo? Como para alcanzarlo. Estoy bien. Está bien. Sí. Ahora van a hacer una cosa, van a cerrar un segundo los ojos y se van a dejar llevar por lo que sienten. ¿Listo? No por lo que piensan, sino el cuerpo les va a empezar a hablar, les va a empezar a decir qué es lo que tienen que hacer. Ay no, eso está. Y van a mantener el contacto visual, siempre van a mantener el contacto visual. Pero siempre estoy pensando en lo que he querido lograr. Sí. Ok. Y manteniendo el contacto visual, nosotros vamos a desaparecer. Ah, yo no cierro los ojos. Un segundo. Cierren un segundo los ojos y los abren. Y ahora observamos qué es lo que empieza a suceder. Y ahora podemos apreciar que el objetivo se aleja. ¿Qué te está pasando, Mónica, en el cuerpo? Me estoy como tambaleando. Muy bien. ¿Es que le pasa al objetivo? Se me está yendo. Y preguntemos allá a ver qué pasa. Yo tengo las manos súper pesadas. Súper pesadas. Muy bien. Ahora, pues vamos a aligerar un poquito el proceso. Yo te voy a pedir a ti que te pares detrás de Mónica. Tú no vas, en el momento en que entres, nos vamos a olvidar que eres Leo. Perfecto. ¿De acuerdo? Voy ya. Y ponte detrás. Ay. Y cerrar un segundito los ojos, Leo. Ábrelos. ¿Cambió algo? ¿Cambió algo? Mónica, ¿cambió algo para ti? No. ¿Te sigues tambaleando? No sé. ¿Para el éxito? Ya no es toda la mano, sino unos dedos en específico. Muy bien. ¿Y para el personaje que está atrás? No, yo me siento bien, pues, firme. ¿Te sientes firme? Firme, sí. Muy bien. ¿Qué tal, Mónica? ¿Te olvidas del compañero? Ahora hay alguien ahí. Mira a los ojos a esa persona. ¿Volteo? Sí. Exacto. Y lo miras. ¿Y pienso en lo...? No, no, no pienses. No pienses. Simplemente establece contacto visual. ¿Cambia algo para ti emocionalmente, interiormente? ¿Para mí? Sí. Me da como risa nerviosa. Muy bien. ¿Para el éxito? Estoy esperando. Muy bien. Ahora, Mónica, inclina un poquito la cabeza. Eso. Y le vas a decir, papá. Papá. Vuelvelo a decir, como si fueras una niña pequeñita. Papá. Más amorosamente. No fingido, sino amorosamente. Papá. Por favor. Por favor. Soy tu hija. Soy tu hija. Déjate llevar por el impulso que estás sintiendo en el cuerpo. Exacto. Me fui para un lado. Esa es la explicación de por qué tú no logras el éxito en la vida. Ahora lo vamos a... Tradúzcala, tradúzcala. Ahora vamos a solucionarlo para que no se nos quede. Vuelve a tomar la posición que... No, no, la última posición. Muy bien. Ahora le vamos a pedir a Sara que entre a la constelación. Ella se va a poner al lado izquierdo del representante del padre. Y ahora tú, Mónica, le dices, mamá. Mamá. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Déjame querer a mi papá. Déjame querer a mi papá. Me hace falta. Me hace falta. ¿Qué le pasa a la éxito ahora? Me interesa, pues, quisiera... No sé, me interesa eso. Muy bien. ¿Cómo estás, Mónica? Me estoy yendo para atrás. Muy bien. ¿Cómo está el representante del padre? Bien. Satisfecho. ¿La representante de la madre? De este lado encalambrajo. Muy bien. Y ahora, Mónica, estamos abreviando el proceso. Mónica, tú te giras y le das la espalda a ambos y miras a la éxito. ¿Qué pasa ahora? Firme. Ajá. ¿Y para el éxito, cómo es? Firme. Tengo los pies como anclados. Muy bien. Sin girar el cuerpo, solo la cabeza. Dile, papá, bendíceme mientras alcanzo mis sueños. Papá, bendíceme mientras alcanzo mis sueños. Y miras a la éxito. ¿Qué sientes? Como sudoración. Ajá. ¿Y cuándo miras para allá? Ansiedad. Ansiedad. Sí. Bien. ¿Qué problema hay en ser la segunda? No es tanto en ser la segunda. No, pero ¿qué problema hay en ser la segunda? Que no soy la primera. Muy bien. ¿Y qué problema hay en ser la primera? No, ninguno. Exacto. Conclusión. ¿Tienes permiso para ser la primera? Gaitas. Por lo menos ya el éxito le sonrió. Esta es más o menos la dinámica. El éxito le sonrió. Le sonrió, por lo menos. Esta es la dinámica que se da en una sesión de constelaciones familiares. Te he alcanzado. Son lo que lo hemos hecho de manera muy breve y simple. Ahora el preocupado soy yo. Para poder hacer la práctica. Me hicieron van a preguntar por la nueva hermanita. Pero Ruth decía una cosa importante. Eso no se toca. Eso se siente. ¿Empezará de aquí en adelante a pasar algo? A suceder algo? Va a empezar a suceder. Este programa va a ser un gen. Esta semana le pregunto. Esta semana le pregunto. Francisco, muchas gracias. Muy interesante el tema. Conocerlo como ayuda a tantas familias, a tantos niños, a tantas personas que nos ven. A ustedes, gracias por compartirnos la experiencia de la vida real. Leo, sus impresiones. Nos vamos. No, queda uno con muchas inquietudes. Pero lo importante es que los televidentes se den cuenta, conozcan toda la cantidad de posibilidades que hay. Y que es lo que queremos hacer en este programa. Mostrarles todas las posibilidades que hay para simplemente tener una familia mejor, dar una mejor crianza. Y que sí hay. Que sí hay opciones. Que sí hay por dónde. Que sí vale la pena. Que hay que buscar el camino. Y que juntos nos hacemos este camino. El de la maternidad y la crianza. Gracias por haber estado con nosotros. Construyendo desde el amor, paso a paso.